¿Qué onda familia de redes? Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video de la Expedition 201 Stroger Wagon de BabyTrend y les voy a hacer una reseña más o menos como me ha gustado. Esta nomás es la caja, ya la abrimos y ya la acabamos unos días para darle mi completa honesta reseña de la Wagon o carreta, como se pueda llamar. Como les digo, esta nomás es la caja, ahorita voy a traer la Wagon y se las voy a mostrar y ojalá les guste el video. ¡Vamos a empezar! Ok familia, ahora les voy a explicar más o menos la dinámica de lo que trae esta Stroger Wagon. Promete que puedas poner el Carsees o trae esa base ahí y según le cabe todavía otro niño ahí. También la puedes jalar como carreta o como si fuera una carrera regular. Tiene el mosquetero, solo puedes taparla toda si deseas para que no le piquen los moscos a tu bebé. También trae los plásticos para meter los vasos y sus snacks. Tiene en cada lado dos cintitos para que se sienten los bebés y también se hace compacta para que quepa en la cajuela de tu carro. Esta carrera me costó 120 dólares en la Target. Normalmente cuesta 200, agarro en especial y viernes negro. Ahora les voy a enseñar cómo se ve toda abierta. Ok familia, entonces aquí tenemos la Wagon Stroller. Sí está algo grande, pero la verdad que se maneja muy bien. Solita más o menos voy a decir las cosas que hago. Entonces esto es la del sol. Se puede hacer para cualquier lado que tengas a tus niños sentados. También como les dije tiene el de mosquetero. Aquí está muy conveniente. La verdad se me hizo. Se pone aquí abajo de estos ganchitos que trae. Ahora de este lado también se baja. Y aquí están los ganchitos de los dos lados. Y se cubre completamente para los moscos. Y ahí está. Es algo que me gustó mucho que tiene eso para los moscos porque mi niño cada rato me está enviando los moscos. Ok. Entonces eso ya les enseñé. También trae el de los vasos y para poner sus snacks. El mosquetero se puede quitar. Eso también si quieres usarlo así mosquetero también se puede. Y aquí les voy a enseñar cómo se pone el de los vasos. Entonces se meten aquí en medio. Ya está. Muy simple. También se puede poner el del mosquetero a la misma vez que trae el de los vasos. Otro no. Y así queda. Así está puesto. Otra cosa que trae incluido es esto para poner el asiento del bebé. Me gusta mucho esto porque he visto otras carriolas que te piden que lo compres extra pero esto ya no está incluido. Se lo vamos a poner ahí. Y vamos a poner el asiento del bebé. La verdad yo no lo voy a estar utilizando así pero está muy chido que lo traiga. Mi bebé está más grande. Casi no anda en este asiento nomás en el carro. Y así ya lo puedes empujar. Y ahora les voy a enseñar cómo trabaja y si cabe mi otra niña que tiene 5 años. Y ahora ya tenemos a nuestra ayudadora estrella. Hola. Ok. Entonces vamos a poner el asiento y ella se va a quedar ahí sentada todavía para que vean que si caben los dos. Ok. Y así ya como pueden ver mi hija tiene 5 años y anda muy a gusto. ¿Estás a gusto? Sí. Está muy a gusto. ¿Puedes sogar tus patitas por afuera? ¿Sí? O sea como pueden ver pueden traer su bebé aquí. La niña de 5 años. Aquí sentadita bien a gusto. Comen sus snacks. Comen su juguito. También pueden dejar el este por si está lloviendo o algo. No quieren que le dé el sol. ¿Sí? Se puede configurar de muchas maneras. También se puede quitar este. Para que tengan más espacio. ¿Sí? También se puede quitar este. Dejar este. Y todavía poner el asiento así. Y así puede ver para afuera más fácil ella. Aquí puedo poner mi celular. Puedo poner mi vaso. Lo único que no tiene y yo creo que le podría faltar. Pero ya sería algo muy grande. Sería espacio abajo para poner más cosas. Pero la pañalera muchas tienen para colgarse aquí. Ahí se puede colgar. Ahorita les vamos a enseñar cómo caben los dos. Aquí tenemos a Arcel. Aquí tenemos a Arcel. Sí, Arcel. Ok. Aquí podemos amarrar al bebé de un lado y a la hermanita del otro. Y van muy a gusto los dos. No quieren cooperar hoy. Y por último también les quería enseñar que tiene este como palito para jalarlo como si fuera una carreta. Y está muy convenientemente guardado aquí abajo de la carreta. Ahora lo metes aquí abajo. Y ya no se ve, se lo que hay. Y si lo quieres sacar, le puchas el botón. Lo sacas. Igual otra vez lo puedes jalar como si fuera una carreta. También les quería enseñar que tiene aquí para los vasos. O si no pones el de en medio, también tiene los dados para los vasos. Las llantas están muy grandes. O siendo que se puede sacar a más lugares así como a las piedras, en el parque. Todo eso no vas a tener ningún problema. Les quiero enseñar cómo se dobla. Aquí tiene un lock. Le jalas estos dos palitos grises. Y la vas doblando. Y hasta abajo. Aquí se lo quea con este palito. Y ya. La puedes jalar. Algo así les voy a decir. Está un poco pesada. Y también, pues no sé si que paren todas las carruelas de los carros. Pero en la de nosotros sí caben. En los dos carros que tenemos sí caben adentro. En realidad pues no es muy grande. Nomás sí es un poco pesada. Es una carruela más grande que lo normal. Para abrirla, nomás dejarlas ahí. Y la levantas. Y con tu pie. Hasta que se lo diga lock. Y ahí está. Ya está lista para usarse. Bueno familia, ahí les dejo la reseña de la Expedition. To a Monstro de Baby Trend. Ojalá les haya gustado el video. Este, los voy a mantener al tanto de cómo lo estamos usando. Y si nos sigue gustando en los comentarios. Después les traemos más videos. Como les digo, ya vamos a tratar de estar más activos en el canal. Y estar poniendo reseñas de cosas que nos gustan para nuestros niños. Ojalá y se suscriban. Y nos vemos para próximos videos.